Qué rico un queque o un pastel para celebrar, pero siempre tienen que ser dulces. Hoy vamos a utilizar los artículos para decoración de pasteles de Cuisinert y también los moldes para preparar un queque, pero esta vez falado. El lustre y relleno de este pastel va a ser queso crema, para ayudarle a que tenga una textura más ralita y podamos untarlo con facilidad sobre cada uno de los panes, le vamos a agregar solo un poquitito de crema o crema dulce, que es lo mismo, y con eso vamos a lograr mejorar su textura. Vamos a preparar este queque salado en el siguiente orden. Primero colocamos el pan, lo estiramos suficiente para que cubra toda la superficie y aquellos pedacitos que están de más los colocamos en los huequitos que hayan quedado. Después untamos con la mezcla de queso crema por todo lado, bien, bien cubierto. A continuación añadimos jamón. En lugar de jamón también podrías colocar unos trocitos de salmón ahumado, quedaría delicioso. Después continuamos con más pan y encima de ese pan nuevamente queso crema y ahora te propongo añadir dos cosas, palmito y maíz dulce. Nuevamente colocamos pan, nuevamente colocamos queso crema y ahora sí, el toque decorativo a tu gusto. Yo utilicé tomate y pepino en forma decorativa, pero también podrías utilizar otras cosas tipo guacamole o otros vegetales perfectamente ordenados. Ya lo vieron, facilísimo y muy rápido de hacer. Así complacemos a todos, a los que les gusta el dulce y a los que les gusta lo salado también con esta creación. Buen provecho que la disfruten mucho, ya vieron con toda la variedad de productos de pastelería de Cuisinart, hacemos cosas súper creativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!